hola qué tal amigos de claire educa cómo están bienvenidos al vídeo número 70 en el que vamos a darle solución a un problema que está muy de moda en estos días relacionado con el formato de la base de datos en donde es forzosamente necesario cambiarlo del formato antílope al formato barracuda si tú has instalado moodle estos últimos días te puedes dar cuenta de estos dos errores que forzosamente tienes que pasar para poder instalar moodle en tu computadora este error me aparece actualmente con la versión 3.3 de moodle que quiero instalar en mi servidor local hace referencia el primero al formato de la base de datos que forzosamente debe ser ahora el formato barracuda que según ofrece mucho mucho mayor seguridad y velocidad para el acceso a los datos también el otro error que nos aparece hace referencia al soporte de prefijos largos y lo que tenemos que hacer es checar la configuración para cambiarlo a habilitado con tal y como lo vemos acá vamos a hacer lo siguiente yo ya descargue a mi servidor local la versión de moodle 3.3 es una versión la más reciente que tú te puedes encontrar en la página de moodle.org aquí en mi servidor local en mac estoy utilizando la aplicación llamada ams para instalar dicho servidor incluye apache mysql php php myadmin y otras aplicaciones accedo a aplicaciones ams www y dentro de esta de este directorio tengo la carpeta de moodle que yo me descargue la carpeta comprimida que pesa solamente 56.8 megas voy a descomprimirla y una vez que haga yo esto voy a cambiarle el nombre vamos a ponerle modle nuevo muy bien voy a acceder ahora desde mi navegador a este directorio voy a colocar localhost y aquí tengo la carpeta moodle nuevo una vez que yo haya hecho esto voy a poder iniciar con la instalación de moodle en mi computadora antes de avanzar me gustaría mostrarte cuáles son los requisitos de moodle en su versión 3.3 vamos a ver acá moodle 3.3 requiere php 5.6.5 mariadb 5.5.31 o en su caso mysql 5.5.31 o posgre 9.3 o ms sql 2008 o en su caso oracle 10.2 vean ustedes el 15 de mayo 2017 se lanzó el moodle 3.3 es decir el día de hoy bueno el día de mañana solamente por el horario en eeuu ya es 15 de de mayo por cierto muchas felicidades a todos los maestros que están impartiendo clases impartiendo un poco de sus conocimientos muchas felicidades en méxico el 15 de mayo se festeja a todos los maestros entonces una felicitación y un abrazo de parte de tu amigo Oscar Cruz bueno son las especificaciones de moodle 3.3 regresamos vamos a elegir el idioma inglés confirmamos las rutas la dirección web como localhost moodle nuevo el directorio de moodle applications amps amps www model nuevo y la dirección de data application amps model data siguiente vamos a utilizar mi mysql como nuestro controlador de base de datos la base de datos que voy a generar se va a llamar aquí voy a aquí no voy a tocar nada para que nos aparezca el error que nos mostraba al inicio este de acá acá voy a dejar el nombre de la base de datos como 150517 el usuario de la base de datos en mi caso vamos a utilizar este usuario y esa contraseña vamos a darle siguiente vamos a confirmar que hemos leído los términos y condiciones y acá es donde nos encontramos con ese pequeño detalle que no aparece vamos a recargar bueno por alguna u otra razón ya no nos aparece este error y que bueno este es el error que tendría que aparecernos en la parte inferior acá donde dice otros chequeos u otras verificaciones nos aparecía esto anteriormente voy a entrar a phpMyAdmin de manera local y voy a observar acá la base de datos que yo me acabo de generar en la estructura no tengo ninguna tabla todavía y bueno vamos a continuar con nuestra instalación y ahorita les digo el proceso para eliminar estos errores si es que tú te los encontraste para que me crean esta captura de pantalla la hice el día de hoy 14 de mayo 2017 a las 23 horas con 2 minutos y ahorita estamos en el mismo 14 de mayo a las 23 horas con 49 minutos entonces esta imagen es real yo la tomé hace unos minutos aquí tenemos dos extensiones que tenemos que habilitar como estoy trabajando de manera local eso es la verdad muy sencillo de arreglar me voy aquí a php php extensiones y tengo que habilitar open ssl lo tengo acá y tengo que habilitar open gd ya lo tengo aplico cierro me voy a centro de control y reinicio apache coloco mi contraseña y listo voy a actualizar y esos dos mensajes tienen que desaparecer ahí está muy bien mi servidor el entorno de mi servidor cumple con los requerimientos mínimos continúo y se empieza a instalar moodle 3.3 en mi servidor local sin ningún problema bueno vamos a esperar a que termine de instalarse y posteriormente te voy a decir cuáles son las líneas de código que te van a servir para eliminar este error que la verdad a mi también me estaba causando muchos dolores de cabeza demasiados así como a ti te está pasando así me pasó a mi pero la verdad de manera muy sencilla se puede corregir este asunto perfecto vamos a darle continuar y vamos a colocar ahora información general de nuestra plataforma repito nuevamente estoy trabajando de manera local por las prácticas que vienen en los siguientes videos perfecto bueno lo que se está instalando vamos a irnos a localhost entras a localhost phpmyadmin te vas a bases de datos o si quieres te vas directamente a sql y acá es donde vas a colocar las siguientes dos líneas esta que tengo acá donde vamos a indicar que queremos seleccionar seleccionar inodb file format igual a barracuda para todas las bases de datos que vayamos a generar de ahora en adelante vamos a darle en continuar y listo esta consulta fue aceptada el formato barracuda ahora se estará manejando de manera global regreso nuevamente a sql y vamos a colocar la siguiente línea que va a desaparecer este mensaje que vemos acá este mensaje que vemos acá desaparece con esta línea de código set global inodb large bajo prefix es igual a on que es lo que nos pide acá lo hacemos de esta manera y con eso se aplica este este formato de manera global a todas las bases de datos que empecemos a generar a partir de estos momentos bueno acá seguimos instalando nuestra plataforma moodle 3.3 recién salidita vamos a colocar nuestro nombre de usuario vamos a dejarlo como admin una contraseña vamos a darle clic acá para colocar una contraseña vamos a ver vamos a colocar la siguiente debe contener un número bueno vamos a colocar acá vamos a colocar 15 de mayo de 2017 con bajo vamos a ver si con eso es suficiente el nombre de el admin va a ser Oscar Cruz correo electrónico lo que es forzosamente necesario incluirlo y listo son los datos necesarios y con eso podemos trabajar con el siguiente paso listo acá podemos colocar una configuración de nuestra página principal lo voy a hacer después bueno vamos a colocar acá mi nueva plataforma moodle 3.3 y acá moodle plataforma cx correo electrónico vamos crucito 10 arroba gmail.com guardar cambios y listo vean ustedes esta es la apariencia de moodle 3.3 instalado en una computadora local en un servidor local vamos a irnos a acá servidor para checar el entorno y nos demos cuenta realmente de que estamos trabajando con moodle 3.3 vean ustedes moodle 3.3 desde una desde un servidor local está todo funcionando muy bien el nombre de la plataforma vean ustedes esta es la apariencia de moodle 3.3 bueno espero que este video te haya servido de mucho estoy seguro que así va a ser la intención era que nosotros viéramos cuáles son las instrucciones SQL que nosotros nos van a permitir quitar de una vez por todas ese mensaje de que para poder continuar con la instalación era necesario que nosotros cambiáramos el formato de antilope a barracuda es la primera línea que vas a sacar la que vas a colocar en phpmyadmin forzosamente va a ser necesario que tengas privilegios para las bases de datos para que puedas hacer uso de estos dos de estas dos instrucciones que nos van a permitir a nosotros borrar de una vez por todas estos mensajes o estos requerimientos mínimos que nuestro servidor debe cumplir para instalar moodle nuevamente esta línea nos va a borrar a nosotros este error que ves acá o este mensaje y esta línea nos va a borrar a nosotros este mensaje que ves tú acá tengo acá mi servidor local con mi plataforma moodle corriendo moodle 3.3 bueno te espero en el siguiente video que va a estar seguramente igual de interesante que este hasta la próxima nos va a estar